¡Es Arca! ¡Es Arca! ¡Es Arca! ¡Es Arca! Revuelo en un centro comercial de Barranca Bermeja por la visita del creador de contenido Juan David Morales. El bogotano es conocido en sus redes sociales como Juanda. Los seguidores del influencer se encontraron con él en el cine de un centro comercial de la ciudad, quienes de inmediato empezaron a pedir fotos y videos que se pudieron observar a través de redes sociales. Fue tal el furor que causó la presencia de Juan David, que la multitud de jóvenes, entre gritos y coros, pedían al creador de contenido salir del establecimiento para no quedarse con las ganas de verlo y saludarlo. Según relata las personas que estuvieron presentes, el influencer fue visto por sus seguidores ingresando al cine, quienes se aglomeraron a la entrada del establecimiento comercial para tratar de obtener una foto con él. En video quedó capturada la alegría con la que sus seguidores esperaban la salida del influencer, que volvió a ser tendencia en Twitter Colombia.